Para cerrar, Mario, a lo largo de todo este tiempo los clubes necesitan muchísimo el apoyo de la gente y ustedes están realizando una venta de apoyo-beneficio tanto del fútbol mayor como del fútbol infantil. Sí, estamos tratando de trabajar de manera conjunta para juntar fondos para lo que es el mantenimiento de la institución. Siempre hay cosas para hacer y para mantener herramientas y demás cosas diarias que se tienen que seguir haciendo. Y bueno, de manera conjunta con la subcomisión de fútbol infantil estamos organizando una apoyada para el domingo 27 de septiembre para dicho fin, digamos, para el mantenimiento de la institución y de la instalación. El costo de la unidad de cada pollo asado es de 450 pesos. Y bueno, vamos a estar recibiendo los pedidos, cualquier integrante de la subcomisión, en las redes sociales va a estar publicado con el número de teléfono y bueno, nosotros mismos vamos a estar ofreciendo a la gente. Bien, pueden encontrar los teléfonos en las redes sociales y ¿hasta cuándo hay tiempo para poder reservarlos? No, hasta el viernes previo vamos a estar reservando apoyos. Más que el viernes 25 sería. Vamos a estar reservando apoyos para luego armar las parillas y darle gasa y poder cocinarlos. Bien, invitamos a la gente también que colabore, que se sume, que no le cuesta nada y que ayuda muchísimo al club. No, ayuda mucho, verdaderamente. Como fue el beneficio que hicimos con las pizzas, la gente colabora. Sinceramente estamos contentos por ese lado porque la gente apoya, hay gente que pregunta si necesitamos algo, cómo estábamos y demás. O sea que, bueno, por ese lado a uno lo deja tranquilo que la colaboración de la gente y de las empresas está, digamos, está. Porque no hay que, porque no hay fútbol, la gente se borra y no colabora, sino que, bueno, cuando hay beneficios aparece la gente para comprar y así no hay algunas empresas que son publicidades que este año está todo un poco parado. Te preguntan si necesitas algo, colaboran con algo que vos necesites y, bueno, así lo vamos llevando, lo vamos llevando adelante.